Es Nica el travieso, con rabioso tapia, de Chapala hasta Tijuana Somos mexicanos y ya saben que rifamos, y no notamos donde quiera que pisamos Yo siempre representando mi bandera, mi cultura, la raza mexicana es una raza dura La sangre mexicana es la sangre que más rifa, por Texas, Arizona, por Chicago y por Califas Carnales ilegales, todos somos iguales, yo soy un jalisense y mexicano hasta la madre Con tatuajes en los brazos y siempre bien tumbado, firme bien parado como todo buen soldado Una corona en la mano, tranquilo y relajado, me la vivo en varios puntos del estado de Jalisco Firme a la batalla, siempre ando listo, you know I'm ready, yo trabajo con mi mente Mi voz sonando fuerte, como potente cohete, el área de Chapala represento hasta la muerte Mexicano, sí señor, con la familia low, sí señor, el Nica y el rabioso, sí señor, Tijuana y Chapala, sí señor, orgullo me canta Por aquí y por allá, donde sea la navego, con ojos en la nuca porque ando en el refuego Traedores envidiosos, atentos a lo que hago, tiraron la toalla, ningún daño me causaron De noche en Tijuana, amanecí en Chapala, rodeado de carnales, cero miedo, cero fallas Estilo mexicano, único y original, hasta los japoneses lo comienzan a copiar Para las travesuras, a Nica nadie le gana, y la familia low, de esa popa no la acompaña Mujeres un buen toque, en la mano una guama, al cabo ya tenemos demasiada mala fama Finta de cholo, pata de vago, tramos aguados, así calado Bien elegante, pero cholero, de México mi raza para todo el mundo entero Mexicano, sí señor, con la familia low, sí señor, el nica y el rabioso, sí señor, Tijuana y Chapala, sí señor, orgullo mexicano Así es, el travieso y el rabioso, puro orgullo mexicano Gracias por ver el video